Saludos amigos, el Consejo Permanente del Episcopado Dominicano, Iglesia Católica, hizo un pronunciamiento este lunes que necesariamente nos convoca a hablar sobre él. Es un llamado de la Iglesia Católica a una jornada de reflexión a propósito de las elecciones de este domingo 20 de mayo. La exhortación de la Iglesia tiene mucho significado. Es primero que todo una convocatoria a votar en el cumplimiento del deber ciudadano. Y su llamado implica a los católicos, pero también a religiosos de otras denominaciones y a personas que inclusive no pertenecen a Iglesias. Es un llamado al país. Resalta en el llamado de la Iglesia la invitación a orar intensamente para que el 20 de mayo reine la paz, la convivencia armoniosa y el respeto a la libertad de conciencia. También la Iglesia reclama que tan pronto el pueblo dominicano haya emitido el voto, se respete precisamente su voluntad. La libertad de elegir lo que entiendan es más conveniente para la Nación Dominicana. Y precisamente en su llamado invita a las familias a ese recogimiento y reflexionar sobre los retos que tiene el país y a pedir al Señor que les ilumine para elegir con libertad y de manera consciente al candidato que mejor convenga a la Nación Dominicana. Interesante llamado de la Iglesia Católica que tiene un elemento resaltante. Ya el pasado 27 de febrero la Iglesia Católica se había dirigido a la Nación en un sentido parecido. Que lo haga ahora, en víspera de lesiones, justamente convoque para el sábado a una jornada de oración. Implica participar, involucrarse, que su voz sea escuchada. Sería interesante lo que ocurrirá el sábado en los centros de reflexión, en los centros religiosos y en los hogares. Cuando la gente se concentre, cuando por este llamado a la Iglesia comience a reflexionar acerca de lo que más conviene a la República Dominicana, al futuro de los dominicanos. De modo que nosotros le vemos a ese llamado un valor, no solamente desde el punto de vista de la fe, sino del rol que está jugando la Iglesia, que no quiere quedarse en lo que generalmente las convenciones habituales la sitúan como a cargo de los asuntos del Espíritu y del Señor. No, esta vez han querido dejar expresar su voz, su participación en un proceso que a fin de cuentas convoca a todos. Llámese sacerdotes dominicanos de toda naturaleza. Es un compromiso de toda la Nación. De modo que la Iglesia aparece decidida a jugar su papel en este proceso electoral. Ya ustedes en su mismidad, en su conciencia, decidirán precisamente lo que dice la Iglesia, lo que más conviene a la Nación Dominicana.